Alfa fue hecho por los 5 payasos de la D-Web Hola gente, veníos a este video donde hablaremos sobre Alfa y los payasos de la D-Web Sobre las nuevas teorías que están surgiendo Y es que una teoría bastante interesante que subieron muchos fans Es sobre que Alfa está conformado por los 5 payasos de la D-Web Los cuales son Doofy, Nimi, Tindón, Luli y Azazel ¿Qué tal que por eso los matan? Para poderlos revivir en formas más grandes, más monstruosas y ya pudiéndose... Como sabemos Alfa lo ha estado desapareciendo Y no estábamos seguros de por qué las razones de desaparecerlos Aunque con esta teoría todo cobraría sentido Ya que muchos fans creen que Alfa está conformado por estos 5 payasos Y que tiene algunas características de ellos Al final del video lo llegamos a ver Ustedes se dieron cuenta que el tipo estaba altísimo Y en la cámara se ve como una... se ve muy lejos Pero en la vida real se veía como de 2 metros el tipo, era alto Por ejemplo en esta tú era bastante grande Entonces esta es a la que todo a Nimi, Nimi El traje tiene colores rojos Así que podría ser que los tomó del payaso Doofy La forma de la cara es parecida a la de Azazel Así que se la pudo haber tomado prestada También como vimos en la casa rosa y alrededor todo estaba con fuego Así que esa obsesión con el fuego la pudo haber tomado de la payasa Lul Y por último pero no menos importante La agresividad de Dindon Aunque esta última no cuadra mucho Y recordemos que Dindon ha sido el único payaso Del que no han encontrado restos Fede y el Club Misterio Cuando Fede y el Club Misterio entraron a la habitación del doctor Lizarraga Si nos fijamos en este objeto Este ya había aparecido en el templo de los payasos Y lo tenía en su mano el payaso Doofy También en este cuarto encontraron un gorro al policía Y mucha gente piensa que la vez que Fede llamó a los policías Estos eran falsos y eran contratados por el departamento mental demoníaco Para engañar a Fede y así no hacer nada La primera vez que supimos de Alfa Fue el video que encontró Fede en el Hotel Club de Payasos En el que el doctor Lizarraga habló de él Ahí también encontraron una máquina de tortura En una foto parecida a la máquina que encontraron En la casa de Alfa Y casualmente las dos están cerca de un cementerio Esa foto no era también de un cementerio Entonces es un cementerio acá en la capilla Con ese aparato Y la de Las Vegas es el aparato con el cementerio Y lo que más miedo me dio Fue que al lado de eso Había seis cruces vacías Y nosotros éramos seis Eso en el momento, en el lugar y todo Me mandó a la mierda También en esta ocasión encontró un diario En donde el doctor Lizarraga Mencionó que le reviviera a su esposa Y ahora Fede es posible que la haya revivido Y eso ya me hace pensar que entonces la mamá de Luli O sea, no está muerta tampoco Mira si está viva la mamá de Luli Eso sería viva Es que sí reafirma todo eso Así que ella podría estar viva Ya que además han pasado bastantes cosas turbias Como por ejemplo que la primera vez Que encontraron su tumba Fue gracias a una vecina Que dijo que ahí la habían enterrado ¿La tumba está aquí mismo? ¿Qué? ¿La tumba de Luli? ¿O sea la enterraron aquí? No tú le digo que estaba Siguiendo la ventaja Que la enterraron aquí ¿Exactamente en qué área estaba? Pues es claro Yo me acuerdo que Lo que hacía es que estaba como O sea, esta esquina así Él no pudo creer Él no pudo creer ¿Pero por qué está...? No puede ser ¿Qué es eso? Lourdes Sabina Cruz 21 de diciembre de 1964 6 de junio Pronto estaremos juntos Un día después Entraron los alfasoldados Agarraron la tumba Y la quebraron Y al parecer hicieron un ritual ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? ¿Pero eso estaba ahí? No, güey ¿Qué p***? Fue la que se habían llevado ellos ¿Pero dónde cayó esa mierda? No puede ser Sí, la tumba, mirá Pero yo digo que ni la toques, güey ¿De dónde miras? Güey, pero... No, qué sé Es muy negativo, cabrón No mames Es una p***a tumba, güey Pero uno meses después Cuando Fede decidió destapar Todas las tumbas Encontró de nuevo la tumba De Lourdes Y estaba intacta ¿Qué es Lourdes, güey? ¿Qué puede ser? ¿Lourdes? Es imposible, güey ¿Pero no estaba destruida? No, güey Nos la quitaron Y la rompieron al frente, güey Es que ya fuimos nosotros O sea, ¿ustedes entienden Que esta tumba... Sí, la habían quitado Pero ahora la había destruido Y como sabemos Hace unos días Cuando Fede fue a la Casa Rosa En el templo de Alfa Encontró otra vez Una tumba de Lourdes Lo cual es bastante confuso No, 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 no ¿Qué? No tiene sentido No entiendo nada No tiene sentido No entiendo nada No entiendo qué p***a está pasando ¿Por qué? ¿Por qué se duplican las tumbas, güey? ¿Qué p***a está pasando? ¿Por qué hay una tumba aquí de Lourdes? Algo que me sorprende muy cabrón Es cómo estaba eso construido En medio de la nada ¿Y por qué no lo vimos en el mapa? O sea, porque también Cuando vimos las coordenadas Y vimos el mapa Como que decía Bueno, entre los árboles quizá Pero algo que... O sea, como la capilla La Casa Rosa O sea, todo era demasiado Que al final el mapa no se veía nada Obviamente ellos construyeron Ingenia Para que nadie les dijera qué hacer Y hacer todo lo que ellos quisieran Yo tengo una pregunta ¿Ustedes piensan Desde que llegamos al lugar Nos estaban vigilando Y nos estaban inspirando? Sí, yo estoy seguro Que desde que llegamos Ya sabían que estábamos ahí Claramente lo que dicen aquí Obviamente lo estaban grabando Ya que obviamente es un lugar Y sabían todo lo que iba a pasar Y obviamente sabían que Fede Y el Club Misterio Iban a llegar Sabes, yo que se sentía un poco Cuando íbamos, o sea, de camino De pronto sentía que quizá Algunos árboles pudieran haber tenido cámaras Que ya nos estaban esperando No, obvio Esta teoría de Oscar De que si habían cámaras y micrófonos Es bastante cierta Ya que obviamente tienen todo preparado Y son una organización muy preparada Que obviamente saben todo de seguridad Para no ser sorprendidos Ni encontrados También si nos fijamos arriba En sujetos de investigación Cuando Fede clició Observamos a Boon A Iván Arenovitz Fede, Oscar, Ian Y otros sujetos desconocidos ¿Saben qué sujetos de investigación, cabrón? O sea, nos están investigando ¿Por qué sujetos de investigación? No, por eso Eso es lo único que confirma, güey Que nos están investigando, güey Exacto O sea, es lo que nos confirma O sea, ya no lo confirmó Algo que está bastante relacionado Es de que estas mismas fotos Que están en la página de la web Cuando Fede junto al Club Misterio Fueron a casa de Luli La cual está enfrente de su casa En una de las habitaciones Tenían estas mismas fotos Con bastantes documentos Las cuales posiblemente usan Para tenerlos controlados Investigarlos Y saber todos sus movimientos ¿Vieron esto? Déjate los planos ¿Por qué tienen nuestras fotos? Volviendo al video Donde Fede cortó el peluche En el mismo papel Donde estaban las coordenadas Venía una frase La cual decía Te investiga Juega con tu mente Te debilita Terminará contigo Esta posiblemente Sea una definición De lo que hace Alfa Y como hace unos minutos Estábamos viendo Ellos tienen alguna foto Del Club Misterio Lo cual da lógica A la frase que dice Te investiga Juega con tu mente Empieza a dar sentido Ya que recordemos Que en los videos anteriores Fede y sus amigos Empezaron a escuchar ruidos Como que estaban haciendo Un nuevo túnel Pero cuando bajaban hacia abajo Estos ruidos se escuchaban En otra parte Además de que les tocaban La puerta Y no había nadie ahí Así que obviamente Esto queda bastante bien Con la parte del fragmento Que dice Juega con tu mente Ya que en los últimos videos Los ha estado confundiendo El tercer fragmento Dice Te debilita El cual está pasando Poco a poco Ya que Fede cada vez Tiene más miedo Y se siente más inseguro Lo cual lo debilita Físicamente y mentalmente Y el último fragmento Es Termina contigo El cual podría ser el final En donde Alfa Ya habría acabado Su malvado plan El cual no se sabe cuál es Pero obviamente Es contra Fede Y el Club Misterio Este fue el peluche Que Fede abrió En el video siguiente Y gracias a que Fede Puso una cámara a grabar En el sótano Fue que se dio cuenta Que esta persona llegó Ya que recordemos Que unos minutos antes Cuando Fede bajó Junto a sus amigos A través de esta ventana Se dieron cuenta Que estas velas Estaban encendidas Y un mes atrás Ya había encontrado Varias velas En donde también escribieron Muchas veces Alfa En las paredes Y les informaron Que volverá ¿Qué es eso? ¿Cuál es la gasolina? ¿No viste eso? Sale como rojo De la puta ya ¿No viste eso? ¿No viste la gasolina? Sí Sí, huele la gasolina Sí ¿Y si intentaron Prender fuego? Y no pudieron Mira esto No toques eso Cuidado, cuidado Árbol Recordemos que Fede No se metía A la página web Desde hace muchos meses Y esta página Se la mandaron por WhatsApp Él se metió Pero no tenía acceso No Fede ¿Qué haces amigo? ¿Qué haces Fede? ¿Qué haces Fede? Para Usuario y contraseña O sea ¿Estás consciente Que es lo mismo Que es el CD? ¿Y qué es? Es DMD DMD Pero esto es O sea Ya no entiendo Unos días después Le pasaron el usuario Y contraseña De otro número De WhatsApp Y aquí pudo entrar Algunas cosas Es una broma esto Ok, no es una broma No es nada Pero eso quiere decir Que todo es real Sitio, foro, archivos, registro Estamos mega vigilados Yo no entraría Nada a esa mierda A ver ¿Cómo vamos a entrar? Aforos, aforos, aforos Acceso restringido Su ñoal de sueño No tiene permiso de acceso Pero en otras cosas Decía que su nivel No tenía permiso Y como vemos ahora Sí pudo tener acceso A la sección de archivo En donde encontró Los proyectos Alfa, Beta, Gamma y Omega